¡Hola, pariente! Un corrido, dice... Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te tratas muy bien Un enemigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por lo que les le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la cuya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque traen carros del año Ya no ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar ¡Ay, pariente! Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme nada En su corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda lidiando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¡Ay, pariente! ¡Ay, pariente! ¡Uah!